Siempre me llamó la atención la fiesta de la chopera, pero bueno, por una cuestión de que coincidía con la fiesta de la cerveza de San Carlos Sur, nunca pude asistir y bueno, se dio este año que la fiesta no se llevó a cabo y bueno, con la chopera que tenemos con mis hermanos, con mi familia, decidimos participar del evento. A mí particularmente me gusta recorrer ese tipo de eventos y bueno, vi la ocasión de poder participar. Hace un año que tenemos una chopera con mi familia y bueno, me anoté para pasar el momento sin la intención de ganar, ¿no es cierto? Para participar con la chopera que tiene un diseño muy particular en sí, así que bueno, fuimos, nos inscribimos, hay una etapa de inscripción que tenés que presentar fotos de la chopera y bueno, quedé seleccionada para participar. Bien. Y bueno, y el cabado fuimos para allá. Claro. ¿Y qué características tiene la chopera de ustedes? ¿Cómo la podrías describir? Bueno, la chopera tiene un valor sentimental para nosotros, primero y principal porque es un barril de cerveza San Carlos del año 1992, en acero inoxidable, así que debe ser uno de los últimos barriles de... O sea, es momento para que la gente entienda como los barriles que se ven ahora es de ese estilo, lo sé que ya hace el año 92 que se están comercializando las cervezas con ese barril, pero este barril tiene la particularidad de que dice, está grabado cerveza San Carlos. Para nuestra familia tiene un valor muy especial porque bueno, mi abuelo fue... Cervecero. Fue empleado de la cervecería, mi tío abuelo también y todos, de otra manera, estuvimos relacionados con la cervecería. Claro. Fue un barril que apareció por arte de magia en marzo o abril del 2018 y bueno, nos pusimos en campaña... ¿El interior tiene la serpentina? Exacto. Es un barril, o sea, yo a esta persona de Santa Fe que se dedica a hacer eso, que vos le llevas lo que sea y él te lo adapta como chopera, yo le llevé el barril tal cual lo encontramos, lo compramos, por supuesto ese barril lo compramos, se lo llevé, lo único que hice fue lavarlo con hidrolavadora porque estaba en un lugar donde estaba en contacto con la tierra, con la humedad, así se lo llevé y él se encargó de adaptarle la serpentina adentro, no sé, tiene unos cuantos metros de serpentina, tiene un aislante térmico para que la chopera no transpire y mantenga el frío adentro y mantenga fría la serpentina sobre todo, y la canilla con válvula doble, o sea, tiene toda una explicación técnica que muy bien no sabría decírtela y es muy larga, pero o sea, yo le llevé el barril y él me devolvió en ese barril una chopera. Qué bueno, qué bueno. Dolo, ¿y cuál fue el diseño más exótico que viste en la fiesta de la chopera? Mirá, yo había un diseño muy exótico que yo pensé que iba a ganar y anoche miré los resultados y salió en tercer lugar, se llamaba la Choppercito, que estuvo mucho en boca de la gente esta semana porque le dieron mucha difusión, es de unos chicos de esperanza que con la trompa de un Fiat 600... Hicieron una chopera. La hicieron chopera, tenía el eje delantero, las dos ruedas, luces, bocinas, los guiñes, todo, pero adaptaron la trompa de un fitito a una chopera. Y después había de todo, un termotanque adaptado a chopera, un termotanque eléctrico, como nos queda en las casas, adaptado a chopera, un dispenser de agua, esos bidones de agua, los bidones de los dispensers de agua, perdón, bueno, eso también, adaptado a chopera, cajones de madera, mucha conservadora, que es lo que por ahí más habitual se ve hoy en día, cubiertas de auto, cubiertas de cuatriciclo también había, había de todo, muchísimos diseños innovadores. Qué barro. ¿Y la mayoría de la gente los trabajan ellos o les llevan el objeto mayormente a dos o tres personas que se dedican a trabajar y a transformar? No, no, hay gente que tiene tiempo, maña y herramientas, y lo hacen ellos mismos. Por ejemplo, al lado de mi chopera, yo tenía la número 19, la número 20, era la que estaba el bidón del dispenser de agua, y el señor me contaba que la había hecho él. Después había otras choperas que vos te das cuenta, como en el caso de la mía, que está hecha por alguien que se dedica a eso, por la cualidad a la hora de colocar la serpentina y algunos detalles más, pero había muchas choperas que estaban hechas por personas que se dedican a eso, como en mi caso, que se las llevamos a una persona que se dedica, y muchas choperas que estaban hechas por sus propios dueños. En realidad lo que busca, creo que la fiesta de la chopera, lo que busca un poco es eso también, demostrar el ingenio y la capacidad de las personas para armar su propia chopera. Yo en mi caso no tengo las herramientas, ni el conocimiento, ni el tiempo, entonces opté por llevarse a una persona para que la haga. Claro, está muy bien. Dolo, ¿cuántas choperas hubo? Había 140, 143 choperas. Y vos quedaste dentro de las 20 mejores. Yo quedé dentro de las 20 mejores. Pasé de la instancia de clasificación a las 20, digamos, después del día domingo había otra instancia de clasificación de 10, y de esas 10 elegían las 3 mejores. Yo por una cuestión particular y un compromiso que tenía contraído con la anterioridad no pude asistir el domingo, pero yo lo que buscaba no era ganar el pre, o sea, yo quería hacer algo distinto y conocer esa fiesta que hacía mucho que no podía ir porque tenía otros compromisos en enero. Bien, bueno, una linda experiencia. Una muy linda experiencia.